Estas flores tan, tan, tan molitas que me tienen como locas, me encantan. Están hechas básicamente con cartulinas básicas, sí, de esas cartulinas que compramos en librerías, la escolar, de la que es grande, que mide unos 60 centímetros por 50 aproximadamente, las hay de diferentes tamaños, pero básicamente son cartulinas escolares, de librería, y son bastante económicas. Y vamos a hacer simplemente con eso estas flores preciosas. ¿Dónde las podemos colocar? Bueno, yo las he hecho para una comunión. Pueden usarlas para la decoración de la casa, para una fiesta, para un fotocal, por ejemplo, este set de fotografía, colocarlas en la pared y allí tomar las fotos, detrás de una mesa de dulces, para cualquier ocasión. La verdad que son preciosas y lucen un montón, y no son tan difíciles de hacer, y se usan muy, muy poquitos materiales. Esta, por ejemplo, usamos solo dos cartulinas básicas, de estas escolares, y es simplemente armarlas y con silicón caliente o la pistola encoladora hacerlas. Yo luego algunas le he puesto pistilo, esto es a gusto de cada quien. Si los tienen, se los colocan, y si no, también quedan preciosas. Hay un montón, esta, bueno, esta es mi favorita, porque es muy grande, con los pétalos así, muy de rosa, y esta también es muy, muy bonita, me gusta muchísimo. Básicamente es el mismo procedimiento, cambia la forma de los pétalos, la forma de ondularlos, o incluso de pegarlos. Esta también me gusta mucho, y esta es bastante diferente. Luego, también se pueden hacer con folios, o hojas de papel, de estas que usamos para imprimir. Por ejemplo, esta blanca de aquí está hecha así, con folios blancos, y también sale muchísimo más económica, y también es un material que se encuentra en cualquier sitio. Hay hojas de papel, o folios de papel, de colores. Entonces, viene estupendo también para esta clase de cosas. La verdad que estoy muy contenta de compartirles esto. Yo lo he hecho para una comunión, pero ustedes pueden usarlo para cualquier ocasión, un cumpleaños, una fiesta, y bueno, pueden ser de diferentes colores, todas blancas, por ejemplo, como quieran. Yo estoy feliz de compartirles estas flores, me ha encantado hacerlas, como todo, siempre me gusta todo, pero es que, es la verdad, me gusta todo. Y bueno, estoy muy entusiasmada de que vean el paso a paso. Serán varios videos, porque claro, son muchas, son ocho, ocho modelos diferentes, y quiero mostrárselas todas. Van a ser, pues, unos cuantos videos, pero yo estoy segura que se van a hacer muy cortitos. Les mando un beso muy grande, muy grande, muy grande. Adiós. Y bueno, vamos a empezar. Lo primero que necesitamos es cartulina escolar, como les iba a decir. Y para hacerlo mucho, mucho más rápido, lo que haré será doblar varias veces la cartulina hasta obtener un cuadradito del tamaño en que yo quiero mi pétalo. En mi caso la he doblado cuatro veces. Cuando ya tengo más o menos el tamaño que yo quiero, voy a dibujar el pétalo. Y este pétalo es muy, muy, muy fácil, porque simplemente son dos rayas ovaladas que se van a unir entre sí con un piquito en el medio. Como al doblar la cartulina queda muy gruesa, la voy a partir a la mitad, porque si no se me va a hacer muy difícil cortar. Y lo único que tengo que hacer es guiarme por esa marca de lápiz que hago previamente. También podría, con un folio o una hojita de papel, usar una especie de patrón para que les quede perfecta. De todas formas les digo que las flores y la naturaleza no es perfecta. Es irregular, no todos los pétalos de las flores son iguales. Así que no es necesario que nos queden perfectos e iguales todos. Por eso yo lo hago a mano alzada, porque incluso se ve bastante bien. Que quede simétrico, pero que no sea perfecto. No pasa nada si no es perfecto. Y ahora voy a cortar tantos pétalos como sea necesario. Yo necesito aproximadamente, para la base, unos 8 pétalos y para la parte de arriba unos 6 pétalos. ¿Qué voy a hacer luego? Los voy a envolver como una especie de conito, como ven en la parte de abajo. Lo que hago es unir y coloco un poquito de pegamento con la pistola encoladora. Podrían usar el pegamento que ustedes deseen, pero yo les recomiendo la pistola encoladora o la pistola de silicona caliente. Porque es mucho más rápido. Además que esto es como una repetición y al tener tantos pétalos, pues necesitamos que sea rápido. Para que nos facilite el trabajo. Y luego voy a cortar un pequeño redondo. Como ven yo lo he hecho a mano alzada. Y voy a ir pegando todos los pétalos juntos, de manera que me queden así. Es muy, muy, muy fácil. Lo único, como ven, que hemos usado hasta ahora y lo único que utilizaremos será cartulina y el pegamento. Y las tijeras, por supuesto. Y ahora lo que haré será seguir pegando otra línea de pétalos, pero entre medio de los pétalos inferiores. Por lo tanto necesitaré menos pétalos. Yo he utilizado dos cartulinas y media para realizar esta flor. Aquí en España cuestan unos 0,50 céntimos cada cartulina. Por lo tanto me sale aproximadamente en un euro, euro y medio hacer esta flor. Como ven es súper decorativa, súper bonita, muy fácil de hacer. Y sobre todo, lo más importante, muy económica. Para el centro haré una especie de flequillos, pero podría colocar más pétalos más pequeñitos, de estos mismos más pequeñitos. Pero a mí me ha gustado terminar el centro de esta manera, con una especie de flequitos. Una tira larga, la mía es de unos 6 a 7 centímetros de ancho y de largo unos 100 centímetros. Lo voy anudando con pegamento y así me va quedando muy, muy, muy bonito. Yo voy a usar dos tiras, para que quede bastante fleco y bien tupidita. Allí utilizo uno y como ven queda como que le falta un poquito más. Así que voy a hacer otra tira y lo voy a pegar. Y allí, como ven, queda súper bonita. Yo lo que he hecho también es poner en la base unos flecos un poco más anchos, de unos 12 centímetros de ancho a la tira, para que vaya como aumentando. Para darle un toque de color en el centro, porque saben que me encantan los colores, le voy a agregar unos pistilos azul de unas florecitas que he comprado en el Aliexpress, que se las he enseñado anteriormente, el año pasado les enseñé esta compra. Y me encantan. Y bueno, voy a pegar así de manera aleatoria unos pistilitos de color azul, amarillo y rosa. Y como ven ha quedado preciosa, me encanta el resultado. Además que es una de las flores más fáciles, que menos cartulina necesita. Para el próximo vídeo haremos esta de aquí, que es como una rosa con pétanos muy redondito. Y esta también la vamos a hacer, es mi favorita, me encanta. Estas dos necesitan más cartulina, pero como ven esta es muy sencilla, muy rápida de hacer. Y con muy muy poquita cartulina, además que queda grande. Y me encanta que haya diferentes tipos de flores, porque así se ve mucho más bonito el fondo de nuestra mesita dulce. Vamos a grabar el paso a paso de toda la mesa dulce y voy a ir haciéndoles todo, todo el proceso. Un beso muy 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 grande. Adiós. Adiós.